Saludamos y gritamos, venga lo viño, una, dos, tres, saludamos Actividad dentro de la Copa de Naciones Danone A pesar de que se disputan las instalaciones del Club América, Lobos de Tizayuca se enfrentó a prender A pesar de que los lobos dominó gran parte del partido, no pudo concretar todas las oportunidades que se le presentaron y cayó tres goles por uno El tanto de los rojos fue de Víctor Montiel Sin embargo los azules seguraron los cartones y ya en los últimos minutos consiguieron otros dos goles Lo que a la postre le dio la victoria a prender ante los lobos Equipo que en la primera jornada dio cuenta del Pachuca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!